hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes el día de hoy amigos se menciona lo siguiente un asteroide pasará cerca a la tierra este 25 de junio el día de hoy en horas de la noche según es lo que se acaba de informar por parte de las autoridades como la nasa quien ha calificado este fenómeno como potencialmente peligroso ya que los objetos cercanos a la tierra son cometas y asteroides que fueron empujados por la atracción gravitatoria de los planetas cercanos hacia las órbitas que les permiten entrar en la benzina de la tierra mencionó la nasa en un comunicado es así amigos que cabe destacar lo siguiente según las declaraciones del laboratorio de propulsión a chorro de la nasa la longitud de este asteroide 441987 así ha sido llamado es de 187 metros mismo que es equivalente al doble de lo que mide la conocida estatua de la libertad ubicada en nueva york en los estados unidos los especialistas indicaron que el cuerpo celeste fue clasificado como tipo apolo esto debido a que cuenta con una rotación sobre su eje de 4.9 horas y orbita alrededor del sol cada 366 días es decir pasa cerca de la tierra una vez al año la primera vez que fue visible se remonta al día 14 de julio del 2010 además la última vez que estuvo en el radar de las agencias espaciales fue el 15 de agosto del año 2020 tal como se puede observar en las imágenes muy bien amigos entonces en síntesis la nasa ha mencionado lo siguiente no es la primera vez que este asteroide 441987 denominado 441987 va a pasar cerca la tierra ya lo ha hecho el día 14 de julio del año 2010 y el día 15 de agosto del año 2020 fue localizado en el radar de la nasa pero el día de hoy el 25 de junio del año 2021 este asteroide 441987 va a pasar cerca a la tierra así que hay que estar de alguna otra manera atentos aunque la nasa ya mencionó que matemáticamente es imposible que choque con la tierra pero va a pasar cerca a la tierra es lo que ha mencionado a la nasa en horas de la noche ya que finalmente se menciona que este asteroide pasará cerca de la tierra de acuerdo a la información proporcionada por la administración nacional de aeronáutica y el espacio nasa contará con una velocidad de 48 mil kilómetros por hora y el día de hoy en horas de la noche estará pasando cerca a la tierra muy bien amigos esa es la información que se tiene el día de hoy vamos a estar comunicando más ampliando esta información en los próximos vídeos cuídense bastante amigos nos vemos y